Muy bien, muy bien, querimos acceso a Marquín, Marquín Para Luis Iberta, la Piscina de Dios Vamos a continuar por ahí, que tenemos la Piscina de Dios Eso me lo digo ahí para ustedes La Piscina de Dios, la Piscina de Dios La Piscina de Dios, la Piscina de Dios Siempre se pasa bien, es así, los domingos Hoy en esta Piscina de Dios, ¡salud! La Piscina de Dios La Piscina de Dios, la Piscina de Dios es que esto está exigido A ver, a ver... ¡Express! ¡Express! ¡Da хотите! ¡Esso! y 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 ¡Miguelito! ¡Esa camisa está bien bonita, güey! ¡Machina! ¡Me mandaste los cuerdos! ¡Me mandaste arriba el caballo! ¡Me mandaste aquí! ¡Me mandaste aquí! ¡Me mandaste aquí! ¡Me mandaste aquí! ¡Como vengan a estar viviendo por ahí! ¡No me mandaste aquí! ¡Muchas personas que vengan a la izquierda! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Muchas personas que vengan! ¡Esta está la derecha! El Cholo de Chacalé 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 ¡Gracias! 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 Un zapateado, mi querida, un zapateado, está caliente, la voy a meter aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Ey señora! ¿Qué anda haciendo aquí usted? ¿Cómo le va? Aquí en mi tierra ¡Qué bien! Ya sabía que era de tama Un saludo para la cámara pues ¡Para que se le cae! ¡Para que se le cae! Música Se lo dúbete. Preparar un tóxido. Se lo embarcamos a Abby. Quiero hacer todo, quiero en su nombre Otra vez, desde hace 15 ya les mandó 20 dólares algo, ya no me acuerdo su nombre, pero pues ya le cumplen yo los 500, ahí para la alcancía, para la moda, ya para la otra semana.